Muy interesante, o sea que era necesario tener un equipo de trabajo que estuviera enfocado desde la parte técnica, desde la parte social, desde la parte pedagógica, terapéutica y a nivel social también para que todo esto como alguna manera que se confabulen y trabajen todos juntos y pues que el ejercicio para este niño que está en esa condición funcione. Así es, por eso el concepto si tú te das cuenta de mundo virtual es completamente relevante porque el mundo virtual es el elemento central para que esa comunidad exista, entonces aquí no estamos hablando de que hicimos un juego o un prototipo o un software para que se lo descargue gratis la comunidad y cada persona vea cómo resuelve, cómo lo aplica con su niño, no. Lo que hicimos fue una plataforma que pretende brindar unos servicios integrales a los niños, a los terapistas y a toda la comunidad que está conectada con esos niños a través de diferentes canales de comunicación y el mundo virtual es ese concepto, el elemento central, el elemento que conecta y el elemento que brinda la interacción social. Muy interesante. Te quería preguntar sobre la parte de identidad. Por ejemplo, yo me imagino o supongo que ustedes tienen varios avatares para que el niño escoja antes de interactuar en la plataforma o cómo lo manejaban, mejor dicho. Sí, nosotros en el prototipo planteamos varios componentes. Uno de los componentes era precisamente un editor de avatares. En este momento te lo estoy compartiendo en pantalla. La idea de ese editor era que los niños pudieran configurar su personaje de acuerdo a ciertas características. En este caso, nosotros nos decantamos por una idea que nos pareció un poco tierna, que fue la de niños con disfraces de animalitos. Entonces, los niños dentro del mundo escogen el tipo de animalito con el que quieren vestir a su personaje, características básicas como en el editor de avatares de cualquier plataforma de chat. ¿Y esta plataforma se utiliza sobre cualquier navegador o se necesita instalar un visor adicional? ¿Cómo funciona? Ok. Nosotros diseñamos los prototipos usando Unity como software base. El objetivo es crear un mundo virtual vertical y cerrado que pueda correr en navegadores y en dispositivos como tabletas. Entonces, por esa razón, la idea original es que se ingresa a una página web y dentro de la página web tú ya accedes al mundo virtual. El mundo virtual está organizado por capas, por niveles. Entonces, en este momento, por ejemplo, te estoy mostrando en pantalla el primer nivel. Este primer nivel es como un ambiente en donde hay una habitación de un niño. Es un cuarto de un niño. Y en el cuarto hay distribuidos objetos y algunos de esos objetos son libros. Entonces, los avatares van a aparecer ahí pequeñitos como si estuvieran en el cuarto de un niño gigante y pueden explorar y acercarse a esos libros. Cada libro es una forma de agrupar diferentes actividades terapéuticas por temas desde un punto de vista estético. Entonces, vamos a ver un segundo nivel en donde el niño hace clic en un libro. El libro se abre y dentro del libro él va a ver pequeños íconos de las actividades que va a encontrar. En la pantalla que te estoy mostrando, él va a encontrar, por ejemplo, una pequeña casita de malteadas. Ese podría ser un libro, por ejemplo, relacionado con una estética de ciudad donde hay diferentes tiendas y establecimientos típicos de una ciudad. En el siguiente nivel de interacción, el niño hace clic en el elemento, en este caso en la casita de malteadas, y como tal ya ingresa a la actividad. En este momento te estoy mostrando la pantalla de la actividad de la cabañita de malteadas, el Smoothie's Hood, que se lanzó como prototipo de la tesis. Y una de las cosas interesantes que tiene es que a los lados de la actividad tú encuentras la parte pedagógica. Es decir, el terapeuta que diseñó esta actividad nos dijo, ok, estas son las deficiencias en las que se va a enfocar esta actividad. Y también va a tener una parte en donde el terapeuta, de acuerdo al estado del niño, a su grado de evolución con respecto a la deficiencia que se está trabajando, puede realizar una configuración para adaptarse mejor al caso particular. Entonces, por ejemplo, puede modificar el nivel de dificultad, reduciendo los tiempos de respuesta, activando y desactivando distractores ambientales, y otro tipo de características que la idea es que poco a poco vayan haciendo que el niño progrese y vaya siendo capaz de manejarles. Entonces, ese monitoreo del progreso del niño a través del tiempo en las actividades también se retroalimenta al terapeuta asignado, para que el terapeuta pueda evaluar el rendimiento, reportarle progresos a los padres y definir los siguientes pasos en las terapias del niño. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta investigación? La investigación fue un proceso formal para la tesis de maestría, con un cronograma ya preestablecido, que fue de un año exacto, dividido en dos materias, que era la parte de la preinvestigación y la otra que era como tal la ejecución. En concreto, lo interesante con este proyecto de pronto es que desde sus inicios, incluso antes de que se iniciara la tesis, se planteó como un proyecto comercial. La idea era buscar, en este momento es un proyecto comercial que está buscando una sostenibilidad económica. Se escogió un mercado que fue Estados Unidos por razones del tamaño del mercado allá y la cantidad de niños autistas y la facilidad que tienen los padres de pronto para realizar el pago a una terapia, que de pronto era más fácil mercadearlo allá que acá. Y también tuvimos la ventaja de contar con un grupo de personas en Estados Unidos muy interesadas, terapistas. En este momento tenemos más de 12 terapistas que se pueden consultar en la página de mundopato.com, que están constantemente escribiendo cursos para el concepto de la plataforma. La plataforma en sí misma tuvo un periodo de desarrollo, los prototipos lamentablemente fue solo de tres meses debido a restricciones de presupuesto. Todo el desarrollo artístico y tecnológico se hizo acá en Colombia con recurso colombiano. Se consiguió un dinero para realizar la contratación, la compra de equipos y con eso se hicieron los prototipos. En este momento estamos en la búsqueda de inversionistas para financiar el proyecto, apalancar el costo de desarrollo de todo el mundo virtual ya completo, que obviamente es una suma considerable y eso es lo que nos ha retrasado un poco la salida de producción. Entonces hemos estado tocando puertas, el proyecto ha llamado mucho la atención. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde se presentó la tesis de grado, recibió el galardón de tesis laureada, entonces ha obtenido varios reconocimientos por la idea general. Esperamos ver qué logramos a futuro y estamos abiertos también a encontrar de pronto a través de este medio personas interesadas en apoyar el concepto, en colaborarnos con buscar formas de financiamiento y en lograr que sea una realidad no solo en Estados Unidos, sino que también encontremos un modelo sostenible para ejecutarlo acá en nuestro país. ¿Puedes tener alguna anécdota al respecto, una anécdota que te gustaría compartir durante la investigación? ¿Cuál sería? Bueno, anécdotas hay varias. De pronto, por ejemplo, muchas experiencias a nivel de la calidad de los desarrolladores del recurso humano que tenemos aquí en Colombia. Afortunadamente hay chicos jóvenes que tienen mucha iniciativa, mucho talento y se necesita realmente apoyarlos para que logren trabajar en cosas así llamativas. Con los niños también fue interesante. Desafortunadamente no pudimos hacer un trabajo de campo formal por temas presupuestales y logísticos en el tema de la tesis, pero por ejemplo tuvimos la oportunidad de probar el software con distintos niños, ver las reacciones de ellos, ver cómo se divertían usando la aplicación y cómo validar con los terapeutas que se estaban haciendo las cosas bien. Sin embargo, hay mucho, mucho, mucho tema para cortar aquí. Se necesita hacer más investigación de campo, se necesita hacer muchísimo desarrollo. Entonces, pues vamos a ver qué logramos hacer. Y si fueras a darle, por ejemplo, una recomendación a las personas que quieren ingresar, bueno, ya a nivel más general en mundos virtuales, ¿cuál sería esa recomendación general? Pues los mundos virtuales son supremamente interesantes y tienen un potencial enorme en muchísimas áreas. Sin embargo, hay que estar muy atentos a no subestimar dos cosas. Una, los costos de desarrollo y de mantenimiento. Y dos, el alcance y la accesibilidad que tengan las personas a los mundos virtuales. Desafortunadamente, por ejemplo, una de las razones para que en Colombia no haya sido una buena plataforma para lanzar un proyecto de este tipo, ha sido la conectividad de la población que realmente necesitaría usar el software, la falta de hardware, de conexiones de red, de recursos para acceder a un mundo virtual, y los conocimientos en competencias básicas de uso de tecnologías de información. Entonces, todavía falta un camino muy largo para que esa barrera que separa a los usuarios que realmente lo necesitan de las personas que podemos ofrecerles este tipo de servicios es muy alta. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta para que los proyectos sean exitosos. Bueno, César, muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. Considero que, como dices, es un mundo que toca explorar, y en el tema del autismo, aunque hay bastantes investigaciones, siempre va a quedar algo que nos puede llegar a... siempre va a quedar algo por descubrir, eso es lo que quiero decir, que es algo por descubrir, y que en el mundo de ellos, como ellos ven en el mundo, pues es completamente diferente a lo que nosotros vemos, y por lo que me has mostrado, considero que es una herramienta que es facilitadora de procesos terapéuticos, sin importar, pues, la distancia, y que la presencia física, pues, ayudaría muchísimo si se utiliza este tipo de herramientas. Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo, y esperamos que tengas éxito en el futuro en este tipo de proyectos que son bastante innovadores, y que podrían ayudar a facilitar mucho a las personas que están como en este tipo de condición. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad, pues, de hacer divulgación del proyecto por este medio. Que estés bien.